La víspera de año nuevo Yo gozando la noche serena, mi familia quedó con suelo Yo gozando a mi morena, mi familia quedó con suelo Yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar, contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar, contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenés Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Música CC por Antarctica Films Argentina